Hay cierto boicot desde dentro por médicos que se están prometiendo cargos y puestos y tal. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, eso es así. Es gravísimo eso. Es muy grave, claro que es muy grave. No, no, pero me parece una labor... Es muy grave y por suerte no puede hablar Joaquín, porque hasta ahora no podían hablar. Me parece una labor extraordinaria de servicio público, Miriam, que tú digas aquí, por favor, qué médicos profesionales del hospital de Torrevieja están haciendo ese boicot ahora. Me parece, te lo pido como contribuyente. Lo sabe la dirección del hospital, lo sabe la dirección anterior del hospital del Grupo Rivera. ¿Qué actuaciones ha hecho la actual gerencia y dirección del hospital contra esos malos profesionales? Es increíble, por favor, pero ¿qué nombres? ¿Quiénes son? No, no, los que son se saben. Incluso hay ahora mismo. Esta acusación que acabas de efectuar, que espero que esté acreditada, es una labor de servicio público que tienes la obligación en este momento de poner nombre y apellido. Claro que sí. ¿Qué médicos y qué profesionales están saboteando la salud de los que estamos yendo al hospital y a los centros de salud? ¿Qué se sabe? Cuando una persona llega a urgencias y se le dice directamente, vaya usted, le puede a usted tratar en urgencias del centro de salud de La Loma, porque ahora mismo para lo que usted tiene lo puedo atender aquí, pero derívese usted mejor al hospital de Torrevieja. Y esa persona llega al hospital de Torrevieja y claro que tiene 18 horas de espera, porque entra con la tarjetita verde. Pero, ¿quieres tú decir que funcionarios o empleados que estamos pagando todos los torrevejenses con nuestros impuestos, sus sueldos, están intentando boicotear a la sanidad pública? ¿Pero tú qué pasa? ¿Que no te has enterado todavía? No, 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 no. Me parece gravísimo lo que estás diciendo. Claro que sí. Porque estas cosas cuando se dicen hay que decirlas con nombres, apellidos, puestos de trabajo y quiénes son. Claro que sí.